Antes de iniciar el juego voy a pasarle como tal a la aplicación pues un antivirus para que ustedes también lo chequen Ahí está Sigma seguro, vamos a darle en abrir Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta o unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video, obviamente estar suscrito a este canal y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quien mandar o los diamantes o los códigos y sin más que decir los dejo con el resto del video Hey buenas suscriptores de youtube como están verdaderamente como están y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Como descargar el nuevo juego que se ha popularizado bastante porque es muy pero muy parecido a Free Fire Pero ahorita está en desarrollo, ahorita está en una beta abierta así que te voy a enseñar como instalarlo Es muy fácil, es muy sencillo, no sé por qué la verdad no está actualmente en Play Store Supongo que es porque es una beta y luego por ahí no te deja subir esas cosas a la Play Store Necesitas como ya que esté el juego terminado Pero bueno te lo voy a enseñar muy fácil y muy sencillo en menos de 2 minutos ya lo vas a estar descargando y jugando Lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción, entrar a este link, este link donde dice como descargar Sigma APK Ahí encontré esto y dije bueno está cheto, más o menos te explica de qué se trata el juego Y aquí donde dice link de Sigma APK vas a entrar y vas a ver una página que es el Sigma APK desde Mediafire Este link es el que se ha compartido o bueno que básicamente Sigma como tal el juego compartió y dijo aquí está Quien quiera probarlo adelante, lo que es muy raro y eso se los digo es que este juego se parece muchísimo Si no decir que es una copia si te puedo decir que es una calca de Free Fire Una vez se descargue va a aparecer archivo descargado, te le vas a dar a abrir y vas a ver que te dice que es un poco desconocido Pero te lo está abriendo desde la Play Store, como checando, como viendo, decías que instalar esta aplicación no requiere accesos especiales Después le damos ahí en instalar, como ven ya ahí dice Sigma en la parte superior izquierda Entonces ya nada más instalando, ustedes van a ver esto sin cortes porque he visto muchos videos donde como que les da miedo descargar este nuevo juego Entonces como que por ahí hacen cosas raras, entonces yo voy a intentar no cortar para que tampoco se me pierdan Para que si me digan, oye a mi me pareció este anuncio, oye a mi me pareció esto Pues no estés mal, antes de iniciar el juego voy a pasarle como tal a la aplicación Pues un antivirus para que ustedes también lo chequen, ahí está Sigma seguro, vamos a darle en abrir Y dejo de grabar tantito porque si no se va a grabar como en Minecraft En horizontal, y no queremos que se grabe en horizontal Los creadores de este juego de Sigma se llaman Demon o Daemon, como quieran decirle Sí, bla bla bla, fotos del juego, ok, confirma Permitir porque, gracias, gracias, gracias Y como ven, muy, pero muy parecido a Free Fire Una pantalla de carga Y como saben nosotros aquí en este hermoso canal Siempre nos gusta escuchar el típico balazo que tiene Free Fire cuando inicias el juego como tal Y adivinen que tiene Sigma también No se va a quedar atrás, no se va a quedar ahí como en Eloide También al iniciar el juego podemos escuchar el típico balazo de Free Fire A la bestia y esa música del otro día Dejen inicio con mi cuenta para que podamos ver y checar que es lo nuevo que trae Bueno, ya estamos aquí Tiene una musiquita medio rara Vamos a escuchar el típico balazo, por favor Es el mismísimo balazo de Free Fire Les digo que todo es diferente en cuestión de visualización En cuestión de cómo se ve Pero la interfaz, los tutoriales, los modos de juego, el audio Todo es igual Y algo que es impresionante es que este juego pesa menos que el Free Fire Lite Por lo cual puede ser una gran opción Para aquellos que no puedan jugar el Free Fire en su máximo esplendor En un iPhone o en un teléfono que no tenga tanto rendimiento El mío no es de tan gama alta Si te soporta buenos juegos Y como ven, fluye muy bien Tenemos lo mismo de Free Fire Aquí personajes Que si el cofre para checar vestimentas te regalan una Armas Supongo que en algún momento va a haber armas evolutivas ¿Qué les puedo decir? Los botones son los mismos Si vamos al correo es lo mismo No sé chicos Yo aquí les dejo este nuevo juego Chequenlo, pruébenlo Díganme qué les parece Si sí, si no Si oye, me gusta cómo está el juego Porque actualmente no compras nada Mediante diamantes, digamos Simplemente es lo que hay en el juego Las moneditas que te dé el juego Obviamente Y no nos hagamos tontos En algún momento va a haber un tema de diamantes De gemas que tengas que pagar Para obtenerlas Así que pues nada chicos Si quieren más noticias acerca de Sigma Si quieren que traigamos cositas de este juego Nada más reviente el botón de likes Déjame aquí en los comentarios Si quieren algo más de este juego Yo aquí se los dejo El link en la descripción Te toma menos de 5 minutos descargarlo Y como ven Es seguro Yo pasé ya el antivirus Ya lo chequé Ya está corriendo en mi celular Así que nada chicos Espero que os haya gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos de Acto Y nos vemos en otra Adiós Tengo un espíritu Que me guía hasta casa Hace tiempo que no sé de mí Hace tiempo que no sé qué pasa Tengo un espíritu Que me guía hasta casa ¡Suscríbete al canal!